El lenguaje del cuerpo. Todos conocemos los estereotipos culturales aplicados a diferentes tipos de cuerpos. Las personas delgadas y encorvadas son avarientas. Las gruesas y bajas de estatura son alegres. Los hombres de hombros anchos son serios. Las mujeres con caderas anchas son maternales. Estas burdas interpretaciones de la psique raras veces contienen algo de verdad. La forma en que está configurado el cuerpo tiene muy poco que ver con la personalidad. Por otro lado, la forma de mover el cuerpo constituye una parte vital de la autoexpresión de la persona. Cada vez que hablas con alguien, acompañas tus palabras con docenas de acciones físicas, gestos, cambios de posturas, movimientos oculares y expresiones faciales que transmiten a la otra persona mensajes muy sutiles como para expresarlos con palabras. El cuerpo que habla. Desde principios de ese siglo, cuando Sigmund Freud construyó su teoría del psicoanálisis, los terapeutas y antropólogos han estudiado cuidadosamente la expresión física de las emociones. Intentan determinar qué expresiones son innatas, es decir, heredadas a través de los genes y qué expresiones son configuradas por la experiencia. Se trata de la vieja cuestión de la naturaleza frente a la crianza y su respuesta como siempre es ambigua. Algunas expresiones como la sonrisa del recién nacido son claramente innatas. Hasta los bebés que nacen ciegos y que nunca han visto los rostros de nadie producen sonrisas. Sonreír es un gesto que todos desplegamos. También lo es el gesto conocido de enarcar las cejas apenas una fracción de segundo como señal de reconocimiento. Estas expresiones se encuentran en pueblos de todas las razas, desde las islas más remotas del Pacífico hasta las calles de cualquier otra ciudad europea. ¿Qué otras expresiones y gestos son universales? A veces resulta muy difícil determinarlo. Algunas personas, por ejemplo, cruzan invariablemente el brazo derecho sobre el izquierdo, mientras que otras lo hacen al sentido contrario. ¿Por qué? Asimismo, cuando un hombre y una mujer se cruzan en un lugar muy atestado de gente y tienen que volverse de lado, el hombre suele volverse hacia la mujer, mientras que las mujeres suelen alejarse del hombre. ¿Está determinada genéticamente la acción de la mujer? ¿Es un gesto defensivo diseñado para proteger sus pechos del hombre depredador? ¿O se trata de algo aprendido de otras mujeres? Sea por causas genéticas o por el proceso de socialización, existe un lenguaje corporal. Aunque todavía no están claras las fuentes de muchos gestos humanos, no cabe la menor duda de que algunas expresiones y posturas físicas son el resultado de experiencias de la vida. Estos gestos son las marcas que ha dejado el pasado en la gente. Por ejemplo, un muchacho cuyo padre murió cuando él era muy joven, puede sentirse impulsado a cuidar de su madre una carga demasiado grande para un niño. A consecuencia del conflicto entre la posición cerrada e inclinada hacia adelante y la postura desafiante de los hombros echados hacia atrás, puede haber desarrollado unos hombros encorvados. En los casos más extremos, la postura habrá afectado de una forma adversa a su desarrollo físico de modo que, de adulto, puede que tenga hombros anchos y pectorales bien desarrollados que le ayuden a soportar la sobrecarga de tensión pero unas caderas y piernas subdesarrolladas. Esta clase de problemas de posición son claves que nos permiten comprender las preocupaciones de los demás, las pautas más profundas de su carácter y, por tanto, tienen interés para los terapeutas. Existen incluso terapias diseñadas para corregir defectos físicos y aliviar así el dolor subyacente. De los diversos tipos de terapia desarrollados para corregir pautas físicas defectuosas, los más conocidos son la bioenergética y la técnica de Alexander. El primero, que quizás sea el método más holístico, fue inventado por el doctor estadounidense Alexander Lowen. Busca crear una unidad de mente y cuerpo mediante una serie de ejercicios suaves, respiración y terapia. La técnica Alexander, creada por el australiano F. Matías Alexander en la década de los años 20, intenta corregir la postura deficiente del cuerpo y su movimiento. La mayor conciencia sobre cada aspecto de estar sentado de pie y de moverse, permite mejorar la postura, lo que contribuye a tener un mejor sentido del bienestar y la seguridad de sí mismo. La mayoría de la gente ignora a su persona física. Si vive usted en la ciudad, es una forma de minimizar el impacto de los olores y sonidos desagradables que le asaltan cuando va al trabajo. No obstante, al ignorar la incomodidad física, como pequeños dolores en la espalda causados por permanecer sentado durante demasiado tiempo en la oficina, también ignora las contorsiones musculares que desarrolla su cuerpo para compensarlo. Puede mejorar su perspectiva general sobre la vida y también su estado emocional, alterando su postura y expresión facial. La mayoría de las técnicas para cambiar la postura se centran en liberar la tensión que puede centrarse en el cuello, los hombros, el estómago, los músculos, las rodillas o las pantorrillas. Al adoptar las posturas positivas, no solo dará la impresión de ser una persona segura de sí misma, sino que también se sentirá así. De modo similar, si frunce el ceño continuamente, es probable que vive una existencia más sombría de lo necesario, además de emanar señales negativas. La mayoría de esas personas no se dan cuenta de que tienen la frente arrugada. Tóquese la frente para comprobar si frunce el ceño. Si es así, relaje las cejas para suavizar las arrugas. Inmediatamente empezará a sentirse mucho mejor al liberar lentamente la tensión. Al llevar a cabo controles de este tipo durante el día, puede liberarse de este lenguaje negativo del cuerpo y en el proceso es posible que reduzca los dolores de cabeza, que sufrirá con toda probabilidad. Puede adoptar una actitud más agresiva con respecto al estado de ánimo, sonriendo. No es sorprendente que esta sea la expresión facial más común. Como ayuda a liberar energía, la sonrisa, igual que la risa verdadera, eleva su estado de ánimo y alivia el estrés. Según la investigación del neurólogo francés Henri Rubinstein, un minuto de risa equivale a 45 minutos en relajación. Al parecer, la risa juega incluso un papel vital en la convalescencia. Norman Cousins, un periodista estadounidense, sufrió una enfermedad supuestamente incurable llamada espondiquitis anquilosante, que en la mayoría de los casos agarrota la columna y termina por causar una parálisis completa. En lugar de sentarse sombríamente en el hospital y sucumbir a los efectos de su enfermedad, Cousins se alejó en un hotel, donde se dedicó a ver películas cómicas y le pidió a una enfermera que le leyera libros de humor. Descubrió así, que hasta 10 minutos de risa aliviaba su dolor durante por lo menos 2 horas. Las pruebas médicas demostraron que la risa llegó a mejorar su estado. Estos efectos se han comprobado en distintos estudios efectuados. La mayoría de nosotros no estamos en una situación tan comprometida como la de Cousins, pero añadir un poco de risa a nuestra rutina diaria nos haría sentirnos bastante mejor. La próxima vez que se sienta abatido, ya sea emocional o físicamente, intente sonreírse a sí mismo. Al principio quizá la sonrisa se desvanezca con rapidez, pero siga intentándolo hasta que termine por sentirla más natural y dure más tiempo. Tras 10 minutos concentrado en sonreír, se extrañará al ver lo mucho mejor que se siente. Si te gustó este video dale pulgares arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. No se te olvide darle clic a la campanita de notificaciones y déjame tus comentarios aquí abajo, son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo video, la creación del yo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!